La oferta la van a terminar por sobrar a Yeti, no, a ese tipo con un CV completamente enorme, se viene el Asir Shurima dentro de la calle central y para el carril superior, volvemos a ver el Kennen en esta misma serie de promoción, no funcionaba mucho, hay que ser honesto, la primera aparición que le terminamos por ver al Jordan Ninja dentro del sector superior, acá la tempestad cercenante puede terminar por marcar la diferencia y ahí es donde me hace un poco de sentido, ¿no? Los chicos de Furious Gaming quitaban al Galio para evitar precisamente esa misma entrada heroica, la definitiva que un control de daño en área es lo que quieres para poder dejar completamente servido la bandeja de plata en los asesinatos para Horus. Bien, hace ratito contra Ace vimos como, oye, quiero doble cangrejo, yo voy a pelear los ríos, no me echo para atrás. Uy, a ver, cuidado, que tenemos el primer enfrentamiento, cara a cara, face to face, Buggy, enfrentándose a Dimitri, el coraño en contra del centroamericano, intenta salirse, pero no hay manera, pega primero. Y está, caray, estamos en épocas de pandemia, no nos dan a terminar por multar, porque donde sale ese varo es la pregunta que está en el aire, cuidado, Buggy no alcanzaba a conectar, el primer tiro de habilidad queda tocado, Gastón tiene que gastar el destello para terminar por salirse de los problemas. De nueva cuenta, no, ¿qué está haciendo? Sentado en el arbusto, tomándose una taza de café y eso le puede terminar por mermar el último enfrentamiento, cuidado, aparecía Messi, se hable completamente el telón, Top Love reclama el asesinato en contra de Gastón, no hay nada que hacer por parte de la escuadra de los bots, Horus intentando ponerle el penal, dos mil de vida por el objetivo. Ahí está Buggy, el coreano, oliendo el objetivo, va a tratar de cazarlo, no, se lo lleva Dimitri, pero van a tratar de defender la bonificación a como dé lugar, entra Belkenen, la tempestad sensenante es buena como termina, por llover truenos y centellas, pero ni eso es suficiente para terminar, por amarrar a la bestia de Buggy. Un contador bastante, bastante, barras, barras, me gusta. No, yo creo que ahí Jaoni pues estaba como muy bien, muchachos, chocando palmas y bueno, no se dio cuenta que le estaba pegando la torre, a veces pasa. Si lo hago en solo Q, yo solo te puedo decir que Paco Destroyer 99 que tengo en jungla me reporta al Tokio, es una cosa tremenda. Dragón en el sector inferior, la escuadra de Horus Gaming, lo va a terminar por sacar a Andrés y ningún tipo de complicaciones, me parece que quiere tratar de buscar la jugada en el carril superior, tempestad sensenante. Dato de vital importancia, hay mucha gente que se confunde porque a Gastrux le digo Gastón. Se llama Gastón. Exactamente, se llama Gastón y lo aprendí en la casa de Gaming House también, de por qué agente 007 Gastón, vivo y le decía así de cariño a Gastón. Messi, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¡Ay! 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 Esta gente salva, no, Messi le está jugando al guapo, va a terminar por caer a manos del Rainbow. Ahora le toca correr a Jaoni, prendía el destructor de mundos, gasta el destil, le empuje, vienen rotando todos, los Dimitri, Gastón y compañía van a tratar de buscar el pick-up, es bueno Nona, le termina por dar frío, casi. ¿Qué termina por hacer Dimitri? Se mete de cara contra el muro, se estampa, pierde la mitad de los dientes y ahora es momento de correr, lo intentaba Jack Boat. Vaya stomp en chino. Uy, cuidado, ahorita me cuentas, ahorita me cuentas, ahorita me cuentas, ¿por qué? Aparecía Messi, termina por lanzar la definitiva, queda mal posicionado, Gastón lo paga con su vida, ahora intenta la contra la escuadra de Exten, pero lo que está pegando a la Felius, madre santa de mi vida, aparecía Topflop, termina por borrarlo completamente de la ecuación, son 1-2. Es lo que le puede llegar a servir a Exten, tienen buena pelea en equipo, obviamente tienes por ahí la definitiva del Kennen, eso te puede servir. Tienes a la Felius también que todavía le falta itemización, la pelea en equipo no es tan mala, el problema ahorita es que simplemente Furius... Me parece que está más inclinado para el equipo de la Calavera, pero todavía no me atrevería a descartar a un Exten que con la dupla, algo que alguien por amor a Dios termine por lanzarse hacia enfrente y parece que nos escucha Dimitri, es Jauni quien termina por ponerlo en su lugar, aparecía Boogie, es buena la sentencia de muerte, aparece el agente 0-0-7 por parte del escuadra de Exten Hispana, aparece también Oroz, asesinato doble para Ernie, los termina por colocar una tras otra, una tras otra. Es muy importante, en la temporada donde quedaron subcampeones, Ernie tenía esta característica, que a lo mejor la fase de líneas no era su mayor fortaleza, pero si le dabas tiempo para cosechar subritos, él te metía todo el daño que tú quieras, lo veíamos con su Kai'Sa, en este caso con Jin, que es un campeón fernal, sería muy complicado para Exten, llamado escena. A ver, cuidado, se abre el telón, comienza la función de las 10 y parece... ¡Qué quiere terminar! Termina por defraudar, hay ventaja numérica por la escuadra de Furious Gaming, van a buscar el Nashor, Exten, Exten se va a quedar en la raya. Y en este momento, Kale que está feliz, Furious Gaming dice ok, Tranquilos, vamos a cerrar esto, esto es simplemente la bonificación del varón, con esto deberían de ser capaces de tirar la segunda torta de Corre Central, el pelé del equipo. A ver, cuidado el varón, ni vea que comienza a potenciar el daño por parte de la escuadra de Furious Gaming, llega Messi y termina por arrancarle la vida a un Dimitri que estaba ya viviendo. Hombres, Globan lo agradece con la mano en el corazón, el equipo nacional de Argentina continúa con vida, gracias a Furious Gaming, están tratando de finiquitar el partido, aparecía Toplop, termina por llevarse a Gastón, cae la primera estructura, la segunda que también va a terminar por ser derretida, queda el nexo completamente expuesto Andrés y sí, y sí, 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 explotan los cristales de color azul que tenemos Andrés. ¡Tenemos victoria!